Gracias, señora presidenta. Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Y gracias por sus maravillosas intervenciones. Voy a empezar por Podemos-Móstoles. Señora Monterreal, tenga cuidado con la bilis, que puede jugar malas pasadas, porque que hable usted de arrepentidos, que hable Podemos-Móstoles de arrepentidos, el mismo grupo municipal que ha nombrado cargo de confianza a un candidato de falange española de las Jons, cabeza de lista, en 2008, pues yo quizás no hubiera hablado de arrepentidos, porque ¿sabe dónde estaba yo cuando este señor encabezaba las listas de falange y se duchaba silbando el cara al sol? Enterrando a Carlos Javier Palomino, antifascista asesinado por estos infraseres. Así que le aconsejo que sea más prudente a la hora de elegir sus palabras en este pleno. Ha hablado también de incoherencia. Hombre, por Dios, incoherencia. Que ustedes sigan en el Gobierno de Noelia Pose a estas alturas con todo lo que ha sucedido estos meses, por lo menos tenga la cautela de no dar lecciones de coherencia. Y ha nombrado usted una frase que me gusta mucho, bienvenidos los arrepentidos cuando sean de corazón. Yo le voy a nombrar, porque también encuentro inspiración espiritual en los santos evangelios, por sus hechos les conoceréis. Y resulta que ustedes actualmente ingresan al año 100.000 euros más que el grupo Más Madrid Ganar Móstoles. Una cosa es el postureo y otra cosa son los hechos. Fíjense la importancia que tenían nuestra escala de prioridades los salarios, que nos hemos ido a la oposición y este concejal que le habla actualmente ni siquiera cotiza a la Seguridad Social, ni tiene dedicación reconocida. Fíjese, por sus hechos les conoceréis. En segundo lugar, agradecer si los grupos tienen a bien votar a favor de esta iniciativa, porque creo que es una iniciativa que nos reclaman la ciudadanía. Me llama la atención, puesto que se han referido aquí varios grupos al posicionamiento de voto de nuestro grupo en aquel pleno, que efectivamente fue un error. Pero, claro, el lunes pasado, en el pleno de reprobación, según la intervención del portavoz socialista, nosotros nos habíamos convertido prácticamente en una formación política irrelevante, que había perdido prácticamente todo su peso político y cuyos votos prácticamente valían nada. Pero tres días después, en el pleno de hoy, parece que nuestros votos fueron los fundamentales fundamentales a la hora de aprobar determinadas medidas. Cuando yo, que soy de letras puras, no me resulta tan difícil hacer la cuenta de las matemáticas, pero los dos votos de más Madrid ganar móstoles hubieran ido en la dirección que hubieran ido, no hubiera cambiado la mayoría que aprobó esa propuesta de subida de sueldos. Es cierto que no nos pusieron una pistola en la cabeza, señora Prieto. Fue lo único que faltó, sinceramente. Fue lo único que faltó para que sucediera lo que sucedió. Y a los hechos me remito. Estamos en la oposición. Nuestros ingresos son 100.000 euros anuales inferiores a los señores de la superioridad moral y las lecciones de Podemos Móstoles, que, en fin, nos hablan de arrepentimiento a gente que llevamos en el mismo bando toda la vida, toda la vida, y no hemos pegado grandes saltos cuando hemos visto la luz ante la posibilidad de ocupar cargos públicos. Gracias. Muy bien. Iniciamos el segundo turno. Gracias. Gracias.